Mientras que esperamos la llegada de Luis Suárez o no a nuestro querido país, vamos a desafiar a nuestra Jimena Zavari. Porque Jimena está del otro lado del mostrador, siempre viendo, observando los desafíos que les transmite el jurado a los participantes. Pero ahora te toca a vos ponerte del otro lado y enfrentarte a este desafío que la producción de Vamos Arriba siempre está tratando de poner incómodo a los invitados. Vamos a proponerte, Jimena Zavari, esta dinámica. Sos actriz, gran actriz. No sé si gran, pero actriz. Sí, sos una gran actriz. Gran actriz, acá todos lo dicen, gran actriz. La actriz más dulce serías ahora. Bueno, pues... Entonces tenemos tres tarjetitas, tenemos seis en realidad en general, tres sobres y tres tarjetas grandes. ¿Qué pasa? En los sobrecitos tenés recetas. ¡Uh! Ok. Y en estas tarjetas grandes tenés el modo de poder decirlas. Y los modos son los siguientes. El modo dramático, el modo sexy y el modo borracha. Que si querés te paso un par de piques. ¿Estamos? Tenés tres modos para poder... Drama, sexy y borracha. ...interpretar estas recetas. Primero vas a sacar la receta sobre el receta que toca y después el modo. No tenés tiempo, acá esa es la diferencia que te has con Makeup. Esto no tenés tiempo, podés desarrollarte tranquila. ¿Estamos? Ok, voy. Acá tenés recetas y acá el modo. ¿Estás pronta? Estoy pronta. Adelante, el mostrador es suyo. Jimena Zavari, vamos a ver. ¿Agarro una y una? Sí, ¿con qué arrancamos? Ah, vamos. A ver. Estas dos. Vamos a ver. ¿Tengo que mirar las dos cosas? Sí, tratá de no romper el sobre porque no sirve para otra dinámica. No sé quién viene el viernes y lo vamos a... No lo puedo creer. El pegotín también. Ok, el pegotín quedó salvo. Ahí está la receta. Sí. Vamos a ver qué receta nos toca. ¿No toca mostrar? Sí, mostrar la receta. Ahí está. Pero no está la receta. Yo te voy a dar ahora la receta. Vamos a tener, por favor. Salchichón de chocolate. ¿Vale? Es fácil. Chocolate y salchichón. Ahí está la receta. Modo borracha. Modo borracha, me encanta. Ojo, que después de la borracha y un salchichón, se ve cuando pinta el bajón, está espectacular. La tarjeta tenemos acá la dicha, tenemos el salchichón. A ver, salchichón. Acá, salchichón de chocolate. Ahí tiene la receta. ¿Toda te voy a leer? Toda en modo borracha. En modo borracha. Arranca. Receta. Salchichón de chocolate en modo borracha. Jimena Zavaris en 3, 2, 1, acción. A ver, escuchá una cosa, Rusito. Sí. ¿A vos que te gusta probar el salchichón de chocolate? ¿Cómo a mí me gusta probar? ¿Viste que los borrachos me dicen que van muy de frente, ¿no? Sí, de verdad, decimos la verdad. Me contaron que a vos te gusta probar el salchichón de chocolate, entonces te voy a contar. Los ingredientes de esta preparación. Es así. 1.500... Opa. 150 gramos de manteca. Bien. Qué rico. Vale. 6 cucharaditas de azúcar. Sí. ¿Azúcar moreno? Azúcar no. O azúcar rubia. Azúcar rubia. 6 cucharadas de cacao. Tremendo. 200 de galletita dulce. Sí. Dulce como yo. Sí. Tres cucharadas de dulce de leche. Colocar. Atención a todos. Atención. Atención a todos los acá presentes. Colocar... Puedo ser que te ve una borracha que no sea tan extrema. Viste que hay borrachos que no te das cuenta que están borrachos. No te das cuenta. Por ejemplo, yo ahora. Por ejemplo, colocar la galletita en una procesadora y procesar o ponerla en una bolsa de plástico. Molerlas golpeando con un palote y amasar. Pará, pará. La borracha violenta la que se pone. La violenta, sí. La violenta, sí, sí. Llevar la manteca. Mantequita. Abajo, abajo. A punto pomada. Ahí me pongo melancólico. Ah, cará. De borracho melancólico. Me encanta. A punto pomada. Calentando la bebé. Yo me acuerdo cuando calentaba la manteca. Es así. No, 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 no. ¿Dónde la chica? Tranquil. Mi abuela. La abuela, siempre la abuela está ahí presente. Muy bien. En el micro. Siga, siga, por favor. Verteo los ingredientes en un bol, batir, disponer la mezcla sobre un film, enrollar, cerrar el film en las puntas y llevarla al freezer. Ah, la borracha que se la estaba apurada. Hasta que quede sólido, cortar en rodajas y saborear. Me encanta. Me fascinó más borracha. Vamos a ir rápidamente. Sí, porque son largas. Sí, son largas. Sí, vamos a ir a hacer dos. La voy a resumir ahora la próxima. Está muy bien usted, pero tenemos que entregar el programa a 12.30. Sí, por eso que yo sé. Yo le quise esa, pero capaz que querés elegir el otro sobre. A ver qué será. Tenemos. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Como una copa. Ah, qué rico. ¿Qué es esto? Como una copa de. Mude café. Mude café. A ver si tenemos acá la receta. Mude café. Ingredientes, no, ojitos no. Acá, mude café. Modo drama. Ah, modo drama me encanta. Mude café y tenés receta. Arranca la segunda y última receta en este desafío para Jiménez Avaris. Pará, 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 pará. ¿Qué? ¿Ruso? ¿Qué pasó? Yo no puedo creer lo que estoy leyendo. ¿Qué pasó, Jiménez? ¿Una cucharada de café? Sí, una cucharada de sermosa. ¿Una cucharada de café instantáneo? Sí. 400 mililitros de leche condensada, 400 mililitros de crema de leche y arándanos opcional, opcional. Opcional, si querés sí, si querés no. O sea, vos me estás dejando a mí la responsabilidad de decidir si poner el arándano o no. No, no, yo no te dejo, está de la receta. Yo no tengo nada que ver Jiménez. No, yo no puedo creer. Me la dieron, vos la tenés que hacer. Pará, pará, porque hay que calentar el café instantáneo. Sí, claro. Yo te mandé a comprar el café. Vos lo trajiste porque siempre fallaste, ¿eh? Es una constante. Yo lo mando a él a comprar el café y el tipo nunca trae a la lista. La lista se borró, se borró todo lo de la lista. No, no, no. ¿Y la leche condensada? ¿Y el fuego? ¿Pagaste el gas? No, no, el gas no. Una olla a fuego durante cinco minutos, enfriar la mezcla en la heladera durante 30 minutos, añadir la crema de leche y batir hasta que quede con consistencia de mousse. ¿Cómo es la consistencia de mousse? Así. Nadie sabe. Nadie sabe. Decorar con café instantáneo, arándanos, a gusto. Sí, siempre la mando. Y a disfrutar. Y yo hace tiempo que no disfruto. ¡Hola! ¡Qué cariño! ¡La tonto para el que me está barrio! ¡Qué grande, qué espectacular! Mostrando sus dos botes, la dulzura y lo gran actriz que es. ¡Me caloré, me caloré!